En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y por nosotros, 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 y por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, muchos comparan al Papa Francisco con el Papa Juan XXIII, el Papa bueno llamado. Hay razones, por supuesto, para esta comparación. Por el carácter afable del Papa Francisco, por las expresiones públicas de sentimiento y de ternura que él tiene, por ese lenguaje de acogida y de diálogo, por el deseo de llegar a todos, de conectar con todos, por la manera de presentar a la Iglesia como una casa que nos recibe a todos nosotros los pecadores, por supuesto que llamándonos a la conversión. Pero eso no quiere decir que el Papa Francisco sea una repetición o una fotocopia del Papa Juan XXIII. Es muy interesante encontrar paralelos con los otros pontífices. Por ejemplo, con el Papa Pablo VI. Pablo VI estaba obsesionado con la evangelización. Uno de los documentos que vale la pena repasar de tanto en tanto es Evangelii Inunciandi, de Pablo VI, donde se encuentra esta frase que considero absolutamente vital para nuestro trabajo. La Iglesia existe para evangelizar. Esa frase, estoy totalmente seguro, la suscribiría con alegría el Papa Francisco. La Iglesia existe para evangelizar. Es decir, todas nuestras instituciones, toda nuestra formación, toda nuestra liturgia, todas nuestras devociones, todos los estudios de teología tienen finalmente un único propósito. Hacer presente y eficaz la buena noticia. De eso se trata. Evangelii Inunciandi lo presenta de una manera muy clara. Por supuesto, Pablo VI es Pablo VI y Francisco es Francisco. El estilo literario de Pablo VI tiene siempre una cierta solemnidad propia de un hombre, de una formación cultural, de una formación, llamemos humanística, sumamente alta, como era el caso del Papa Montini. Pero es el mismo lenguaje de Francisco. La Iglesia existe para evangelizar. Es el mismo lenguaje que también encontramos en el Papa Juan Pablo II. Si nos vamos a Redentor Ismicio, la frase con la que se abre Redentor Ismicio es equivalente a esto que voy a decir. La misión de la Iglesia está en sus comienzos. A mí me parece que es la frase más revolucionaria de Juan Pablo II, del magisterio de Juan Pablo II. Él no presenta a una Iglesia que ya tiene todo resuelto, no presenta a una Iglesia que ya se la sabe todas, no presenta a una Iglesia que ya tiene únicamente como cambios los horarios. Pasemos la misa de 10 a las 11 o pasemos la procesión de ramos de las 8 de la mañana a las 9. La Iglesia, en su vitalidad, está en sus comienzos. Y yo creo que este lenguaje también lo acogería con mucha alegría el Papa Francisco. Porque es muy importante sentir que la evangelización es una tarea que recomienza siempre. Allí donde se ha visto la evangelización como una tarea ya cumplida, como una meta lograda, ahí es donde fracasa. Ahí donde se considera Colombia ya es un pueblo católico, ahí empezamos a decaer. Apenas se dice San Bonifacio evangelizó a Alemania y San Jacinto evangelizó a Polonia o San Wenceslao y San Agustín de Cantorberry evangelizó a Inglaterra y San Patricio de Irlanda. Eso es cierto, fueron grandes hombres, fueron titanes de la evangelización. Pero la evangelización es una tarea que jamás termina. Nuestra primera reflexión fue precisamente que la conversión no termina. ¿Y qué es la conversión? Es un dirigirse una y otra y otra vez hacia Jesús, hacia Jesucristo, hacia su palabra, hacia su evangelio. Un cardenal de la iglesia católica, el padre Ibs Congar, dominico, comentaba la iglesia tiene que convertirse al evangelio. Eso no está negando los bienes de la iglesia. Eso no está negando la sabiduría acumulada de la iglesia. Eso no está negando la santidad que hay en la iglesia. Simplemente está diciendo que la iglesia no puede tener otro programa de vida, no puede tener otro camino, no puede tener otra aspiración, sino siempre volverse hacia el evangelio. Aquello que no está lleno de la presencia de Cristo en la vida de la iglesia, está batallando contra Cristo. Yo creo que esa frase es importante. Lo que no es de Cristo, está batallando contra Cristo. Porque esto vale para nosotros como personas. Aquellas áreas de mi vida que no están en el poder del Señor Jesús, aquellas áreas de mi vida que no están bajo la guía, la luz y la fuerza de su evangelio, esas áreas de mi vida están peleando contra Jesús. Ese parece que es el sentido profundo de aquello que dijo el Señor. El que no está conmigo está contra mí. Eso tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. Aquello en nosotros que no está dándole la gloria a Jesucristo, está peleando contra Cristo. Y lo mismo vale para nuestras parroquias y lo mismo vale para los sectores de la población. En el siglo XIX, yo no quiero entrar a juzgar aquí ni papas, ni obispos, ni nadie, pero en el siglo XIX es común el dicho, la iglesia perdió a la clase obrera. ¿Qué quiere decir eso? Que el descuido en la predicación, la atención, la evangelización, el cuidado pastoral de la clase obrera, dejó un sector de la población que muy pronto fue agarrado por el naciente comunismo ateo. Esta es una ley pastoral que me parece que se cumple siempre. Lo que nosotros descuidamos, alguien lo aprovecha. Todo lo que descuidemos. Y por eso la única manera de ser sacerdote de Dios, la única manera de servir a Cristo es preocuparse, es interesarse por todo. Todo. A nosotros nos tienen que interesar todas las personas. Porque si descuidamos a la mujer, entonces la liberación femenina, los derechos reproductivos, la exaltación del lesbianismo y no sé cuántas cosas más, de inmediato se apoderan de la mujer. Descuidamos a la juventud, de inmediato las garras caen sobre los jóvenes y entonces tenemos una juventud viciosa, una juventud egoísta, una juventud confundida, con tendencias suicidas, juventud emo, eso es lo que nos queda. Entonces quiere decir que la tarea de la iglesia es evangelizar, y Pablo VI lo dijo muy claro, a todo el hombre y a todos los hombres. Yo destaco estos puntos de conexión con los papas anteriores para que de una vez por todas nos quitemos ese mito de que Francisco llegó como en una especie de vacío, como quien dice aquí nadie estaba haciendo nada y al fin apareció Francisco. No es cierto. Él mismo, ya lo hemos comentado, se declara hijo de la iglesia. Y eso no significa simplemente que él acepta un código de conducta, o que él acepta unas enseñanzas básicas del magisterio. Hijo de la iglesia significa, soy el fruto de Pablo VI, soy el fruto de Juan Pablo II, soy el fruto de Benedicto. ¿Por qué? Porque así circula la savia de vida dentro de ese árbol venerable, pero siempre en crecimiento, que es la iglesia. Entonces, la evangelización, la tarea de la evangelización está clarísima. Los lenguajes son diferentes. Es muy interesante, yo les invito en un tiempo que tengan, vayan a la página del Vaticano, vayan a la sección del Papa Benedicto y busquen las audiencias y discursos de febrero de 2013. Entre el 11 de febrero, que me parece que fue la fecha en que él anunció su renuncia, y el 28 de febrero, son dos semanas escasas. En esas dos semanas o tres semanas, el tiempo que haya sido, fueron unos pocos días en todo caso. Los discursos, las palabras del Papa Benedicto, son un verdadero testimonio y testamento. Son muy valiosas. La manera, por ejemplo, como él destaca, que un cristianismo basado únicamente en el deber, es decir, un cristianismo que mira como única tarea asegurar un comportamiento correcto de las personas y un funcionamiento óptimo de la sociedad, es un cristianismo que traiciona su vocación más original. El cristianismo que se define por un conjunto de deberes, al estilo de la ética kantiana. El cristianismo que tiene como única pretensión mejorar el comportamiento de la gente, es decir, lograr que la gente sea buena gente. Ese cristianismo es una traición al mensaje del Evangelio y finalmente se muestra insuficiente para conquistar los corazones de nuestros contemporáneos. En esos discursos del Papa Benedicto hay muchísima sabiduría. Los análisis que él hace, por ejemplo, sobre lo que sucedió en el Vaticano II, las expectativas, la primavera que se veía venir con el Vaticano II, las decepciones, los excesos, las malas interpretaciones, la gente que quiere hacer su agosto a base de esas malas interpretaciones. Es muy útil, es muy útil. Yo creo que para crecer en nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia y para tener una visión clara de muchas cosas, verdaderamente las palabras de Benedicto en febrero de 2013 son muy útiles. Pero quiero destacar sobre todo ese discurso donde él habla de los deberes y donde él habla que el cristianismo de los deberes y el cristianismo que pretende simplemente lograr que la gente se porte bien es insuficiente. Porque ese es el mismo mensaje que nos viene dando el Papa Francisco. La insistencia del Papa Francisco en la alegría, en la buena noticia, en el gozo, el gozo del Evangelio, se llama su exhortación apostólica post-sinodal. El gozo del Evangelio. La insistencia en la alegría, ¿cuál es? La insistencia en la alegría es que si percibimos la llegada de Cristo a nuestra vida como un regalo maravilloso, inmerecido, transformante, que todo lo colma, que le da una dirección y sentido a todo, la vida cristiana tiene su cimiento firme. Si el Evangelio no llega a ser en nuestra vida, esa buena noticia, si el Evangelio no llega a ser en nuestra vida, esa explosión de gozo, entonces nunca llega a ser Evangelio. Esa es la importancia de la alegría. Y yo creo que este es un tema muy profundo, mucho más de lo que parece. Ya habíamos comentado algo sobre la alegría a partir de los escritos del Papa Pablo VI. Este punto es más importante de lo que parece. Vamos a tratar de situarnos en la mente de una persona que no ha descubierto la alegría del Evangelio. ¿Qué es descubrir la alegría del Evangelio? Es sentirse amado en exceso. Es sentir que el amor me desborda. Es sentir, como describe el teólogo jesuita Bernardo Lonergan, en cuyas obras tuve ocasión de trabajar para mi tesis de doctorado, es descubrir que uno está en amor. es descubrir que uno se siente infinitamente amado. Por eso, la persona que no ha descubierto la alegría del Evangelio, podemos preguntarnos si en realidad conoce el significado de la palabra gracia. Porque la palabra gracia quiere decir, por supuesto, un regalo. Un regalo, pero no cualquier regalo. Es el regalo magnífico, resplandeciente, inmenso, inconmensurable realmente. Es el regalo que desborda toda palabra. Es el regalo que siente una persona cuando no puede parar de sonreír, porque se siente demasiado feliz. Piense usted en la persona, por ejemplo, el padre de familia, que había anhelado durante mucho tiempo tener su bebé, tener su hijo, su hijito. Llevaba un tiempo de casado, parece que no podían tener hijos. Pero bueno, con paciencia, con amor, de repente la gran noticia le dice a la esposa, estoy embarazada. Y pasa el tiempo y nace esa criatura y este hombre siente que ese niño le llena la vida. Eso es regalo. Porque no hay laboratorio, no hay fábrica que pueda hacer ese bebé. Porque ese bebé sobrepasa todo lo que yo quería. Lo que siente la persona enamorada, lo que siente el que abraza al hijo primogénito, lo que siente aquel, es que parece tan poca cosa decir, el que se gana una lotería. Porque eso palidece frente a este tipo de regalo. Entonces, cuando una persona ha encontrado ese amor, cuando una persona ha tenido esa clase de experiencia, de esa experiencia nace todo lo demás. Claro, hay un cambio en la vida, hay un cambio en el comportamiento, pero el cambio en el comportamiento es un fruto, es un fruto. La persona que se siente excesivamente amada, la persona que se siente desbordada de gracia y de ternura, esa persona se siente sanada, se siente fortalecida, se siente llena de luz, esa persona se siente capaz de pelea, esa persona tiene una razón para ser fiel. Fíjate cuántos frutos trae esto de la alegría, no es un simple sentimiento pasajero, no es simplemente un punto más dentro de un andamio intelectual, nosotros hacemos un esquema quizás en un tablero muy amplio y llegamos a una conclusión, conclusión, uno debería ser feliz, no, no es un debería, no es un tendría que, no es uno hubiera sido feliz, habría sido feliz, podría ser feliz, querría ser feliz, todo ese lenguaje hipotético, condicional y subjuntivo desaparece y lo que queda es la certeza, la certeza fundante de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, este mensaje es el mensaje de las sectas, este es el mensaje con el que salen los protestantes a hacer sus pesquisas y sus pescas, eso es lo que salen a decir ellos, y este es el lenguaje que nosotros necesitamos reencontrar, entonces, una de las propuestas fundamentales de Francisco, empata perfectamente con una de las reflexiones finales de Benedicto, Benedicto hace como una reflexión final, el cristianismo no puede ser un conjunto de deberes, no puede ser eso, ahora tengo que hacer esto y después tengo que hacer esto otro y después tengo que hacer esto, yo tengo y tengo, mira, es una trampa mortal, el cristianismo definido como un conjunto de deberes, de inmediato está en guerra a muerte con la libertad, yo tengo que, ah, pero es que no quiero, yo tengo que ser sincero, pero no me sirve y no quiero, yo tengo que ser puro, pero no quiero, me apetece otra cosa, tengo otro deseo, me gusta otra cosa, me gusta otra vida, el cristianismo definido simplemente como una serie de comportamientos, de inmediato define una esquizofrenia en el alma cristiana y en el alma humana, una esquizofrenia ¿por qué? porque el cristianismo definido en términos de deberes sabe que es, es una reedición pobre de la ley de Moisés, usted se acuerda al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos, cuando San Pablo describe el drama interior, lo que quiero hacer eso no hago, hay otra ley que batalla en mis miembros, yo me doy cuenta con mi razón, con mi inteligencia me doy cuenta de algunas cosas, pero no logro realizarlas, esa es la división a la que lleva un cristianismo definido simplemente como un conjunto de deberes y si esto vale para un cristianismo con mucha mayor razón se aplica para una vida sacerdotal porque nuestra vida sacerdotal además de los deberes comunes del cristiano tiene muchos otros, se supone que el sacerdote tiene que ser un testimonio, se supone que tiene que ser sabio, se supone que tiene que ser orante, tiene que ser misionero, tiene que ser liturgo, tiene que ser contemplativo, tiene que ser director espiritual, entonces llega un momento en el que el sacerdote psicológicamente se revienta y dice pues no, yo no puedo hacer todo eso, yo no voy a hacer todo eso y ahí es cuando la gente, ahí es cuando el sacerdote hace la misma pregunta que hizo Pedro, usted sabe que el apóstol Pedro se reventó varias veces se reventó porque es que sostenerle el paso a Cristo ese ritmo de Cristo revienta cualquiera y parece que Cristo pedagógicamente quería eso, quería reventarlos ¿para qué? para mostrar lo que dice Mateo 19 para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede mire recordemos por ejemplo dos momentos en que Pedro se reventó esto es bueno recordarlo aquí entre sacerdotes mire Pedro se reventó en el momento en el que dijo oiga yo cuántas veces voy a tener que perdonar se ve que el tipo estaba llegando ya se estaba rajando ya se estaba toteando decimos en muchas partes de Colombia el hombre ya no resistía más se estaba descociendo hermano se estaba reventando ya que más perdonadera cuántas veces entonces de él y perdone y perdone y perdone cuántas veces el tipo se estaba reventando el que mira la fe cristiana el que mira el seguimiento de Cristo como un portarse bien termina reventándose otra escena en que el apóstol Pedro se revienta ya llevaban un tiempito de ese trote ¿no? duerma poco levántese temprano atienda gente atienda más gente atienda más gente parece que la mata de gente enferma nunca se seca llegue y llegue gente enferma y se van los enfermos y llegan los posesos se van los posesos y llegan los pecadores se van los pecadores llegaron otros posesos no les queda tiempo ni de comer duermen malamente duermen y al otro día vámonos para otro pueblo a predicar y llega ya otra vez la carga de posesos otros exorcismos otras sanaciones no hubo desayuno no hubo caldo y trabaje y hágale y sostenga y Cristo atendiendo gente y bendiciendo gente y hay que atenderlos bien y hay que atenderlos con cariño porque si el cura es malgeniado aleja aleja a la gente entonces no solamente es trabaje sino haga buena cara a ver a ver mejore la carita a ver la carita bonita ponga la carita bonita entonces llegó el momento en el que Pedro a ver que Pedro dijo bueno señor y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido esto cuando se mejora hermano esto cuando se compone esto cuando se compone llegó el momento en el que Cristo los vio en el límite del límite y entonces les dijo bueno venid vosotros aparte a un lugar tranquilo porque dice el evangelista eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni de descansar ni de comer esos benditos posesos no dejaban hacer siesta era una vida muy complicada entonces que pasa que las exigencias de la caridad en el caso de un sacerdote son capaces de reventar a cualquiera por más superhéroe que usted sea por más control que usted tenga sobre sus emociones y los músculos de su rostro por más respiración profunda que usted haga siempre aparece una bendita vieja que le saca a uno la paciencia siempre aparece un terco siempre aparece mire hace unos años hace unos años mi comunidad me encomendó la rectoría del santuario mariano nacional allá en Chiquinquirá y entonces pues ha sido una de las experiencias pastorales más intensas obviamente por ese santuario desfila Colombia entera desde el señor presidente de la república hasta desplazados reinsertados mendigos una buena cosecha de locos yo no sabía que había tanto loco en Colombia pero las iglesias especialmente los santuarios son como un imán para la gente trastornada eso es una cosa una cosa impresionante y luego he aprendido porque estas pobres personas las echan de todas partes entonces por eso es muy fácil que busquen los templos o que busquen hablar con el sacerdote porque los echan de todas partes y realmente la experiencia que es una cosa menor frente a las exigencias que tiene la iglesia las exigencias de caridad de un servicio como esos es una cosa que lo desborda uno porque es que hay cada historia y cada persona que llega un día me llegó un señor a que yo le explicara por qué explique padre explique por qué yo pagué porque la gente va por delante con su dinero ¿no? siempre que quieren humillarlo a uno y siempre que quieren presionarlo a uno van por delante con el dinero es que yo pagué ¿no? como el que compró un computador o como el que compró un servicio yo pagué yo pagué la fiesta del rosario y salió muy bien luego pagué la del carmen y salió muy bajita ¿por qué? yo quiero que me vuelva mi plata imagínese yo quiero que me vuelva mi plata resulta que este era un viejo que no sé si era cultivador o si cultivaba esmeraldas o qué oiga un viejito de estos que le había metido un poco de plata a la fiesta de la virgen pero para muchas de estas personas meterle plata es invertir tres o cuatro millones en pólvora y entonces la descripción que él hacía después ya me daba era risa padre es que yo hice temblar el mundo esa era la descripción que él hacía como le metió tres o cuatro millones de pesos en pólvora y claro eso retumbaba la pólvora él decía yo hice temblar el mundo en cambio en la fiesta del carmen le metí la misma plata y casi no llegó nadie así que ustedes están haciendo algo mal me devuelve mi plata imagínense imagínense la risa que me dio a mí este señor que aparezca con esas entonces todo esto es para decir que las exigencias de la vida cristiana revientan a cualquiera mire por favor de caridad de caridad padrecitos dejen de presentar el evangelio como si fuera más leve que la ley de moisés el evangelio es mucho más estricto mire el sermón de la montaña es mucho peor en la ley de moisés decía el que adultere y dice jesucristo el que piense en adulterar ya ya hizo mal dice la ley de moisés el que maltrate a su hermano y dice en cambio jesús el que lo llame imbécil o renegado ya merece la pena del sanedrín la ley del evangelio el evangelio tomado simplemente como letra que describe un comportamiento es imposible para el ser humano es imposible para el ser humano para el hombre es imposible cuando dijo jesús cuesta muchísimo trabajo que un rico entre en el reino de los cielos y claro en la mentalidad judía ser rico significa ser bendecido por dios entonces cuando jesús dice que cuesta mucho trabajo que un rico entre en el reino de los cielos los otros abrieron esos ojos como huevos fritos y dijeron y entonces quien se puede salvar y jesús le respondió para los hombres es imposible esto es muy importante tenerlo en cuenta la vida cristiana es imposible y este es un asunto que no se lo enseñan a uno usualmente en el seminario porque desde hace siglos literalmente desde hace siglos la iglesia católica está empeñada en un programa de mostrar cuán razonable es la moral que propone y eso es verdad la moral cristiana es de acuerdo con razón pero así como la fe no es contraria a la razón pero si es superior a la razón así también la moral cristiana no es contraria a la razón ni es contraria a la voluntad pero es superior a la voluntad y esto créame que desde el punto de vista teológico es de lo más importante que le puedo decir en todo este retiro y se lo repito así como la fe no es contraria a la razón pero supera a la razón así también la vida cristiana no es contraria a la capacidad de la voluntad humana pero es superior a la voluntad humana es imposible es imposible imposible para el hombre las bienaventuranzas son un programa imposible para el ser humano es un programa deseable que hermosura ese rostro de vida humana que nos presentan las bienaventuranzas que hermosura gente desprendida de los bienes de esta tierra con hambre y sed de justicia trabajando siempre por la paz con un corazón manso y puro ay que hermosura pero póngase usted a hacerlo póngase usted a trabajar en la mansedumbre la pureza el amor por la justicia el desprendimiento de todos y además de eso rezando siempre por los enemigos amando y rezando por los que nos persiguen y dándole toda la gloria a Dios eso revienta a cualquiera la vida cristiana es imposible las bienaventuranzas son imposibles Dios tiene esa tónica muchas veces de llevar a la persona hasta el límite acuérdate la segunda carta a los corintios lo que le sucede al apóstol San Pablo tres veces he suplicado a Dios que me quite ese aguijón no sabemos cual era ese aguijón tres veces hemos pedido que me le he pedido a Dios que me quite ese aguijón y lo que me ha respondido es te basta mi gracia eso que quiere decir tú no puedes tú no puedes entonces es muy importante redescubrir la vida cristiana como una vida en la experiencia de la gracia y que es tener la experiencia de la gracia lo que venimos diciendo desde el principio la experiencia de la gracia es la experiencia de un amor excesivo solo el que tiene un amor excesivo es capaz de esas cosas fíjese usted como cuando una persona está enamorada por ejemplo hace cosas que en su sano juicio no podría hacer la persona enamorada hace viajes esfuerzos se endeuda y cualquier esfuerzo le parece poco y cualquier inversión le parece poca porque ese es el poder que tiene el amor incluso físicamente se han registrado casos que ustedes habrán conocido de personas por ejemplo mamás que han visto que un carro queda encima del hijo y han levantado el carro sin pensarlo simplemente por la angustia en uno de esos casos la mujer levantó el carro para que sacaran el hijo y luego quedó tan completamente paralizada por el peso excesivo que no podía moverse gracias a Dios otros pudieron ayudarle entonces el amor el amor nos lleva a ese tipo de cosas y no se puede ser sacerdote es que no se puede ser siquiera cristiano si no es con un exceso de amor es esa experiencia de enamoramiento de Dios es esa experiencia de gracia y de alegría es esa experiencia la que hace posible lo demás imaginémonos a una muchacha que tenía sus intereses afectivos en un cierto galán y resulta que ese hombre un día le declara también su amor a ella y ella se siente correspondida en sus sentimientos y se siente la mujer como dice el dicho más feliz del mundo ella se siente la mujer más feliz del mundo se despierta al otro día recordando cada palabra que le dijo como la miró como la abrazó como la besó yo hago esta pregunta esa mujer en semejante estado de enamoramiento en esa mañana en que está recordando la declaración de amor del hombre más importante de su vida esa mujer en esas circunstancias va a salir a buscar otro hombre a ver quién se interesa por ella por supuesto que no se siente tan colmada tan satisfecha tan llena tan plena con lo que está viviendo que no le pasa por la cabeza de hecho le fastidiaría que en ese momento sonara el teléfono y apareciera un antiguo admirador para decirle que más mi reinita que ha hecho que va a hacer este fin de semana no se meta conmigo yo no tengo nada que ver con usted le fastidia eso ¿por qué? porque ella está plena porque ella está llena entonces la fidelidad es fruto del amor la fidelidad que nos presentan las películas las películas son pésimas en general las películas de cine y de todo eso son pésimas cuando se meten con los sacerdotes siempre es para presentar el sacerdote infiel el sacerdote corrupto y hay una cosa común en la manera como el cine suele presentar al sacerdote lo presenta con el corazón dividido tengo un deber el deber de ser sacerdote de vivir el celibato el deber de celebrar la eucaristía el deber de atender a la gente pero por otro lado mi corazón tiende hacia tal o a cual mujer esa división ¿por qué sucede? esa división sucede porque la persona carece de la experiencia de un amor total de un amor desbordante entonces lo primero para mejorar el celibato es mejorar el amor entonces lo primero para mejorar el celibato es mejorar la oración en tanto que la oración es nuestro camino principal de encuentro con el Señor y por eso cada uno de nosotros cada uno tiene que buscar la manera de orar por supuesto nos apoyamos en la liturgia de las horas nos apoyamos en los recursos que nos da la iglesia nos apoyamos en los rituales y en todo aquello que es el tesoro de la iglesia pero cada uno tiene que buscar la manera buscar la manera de orar desde el amor y con amor me acuerdo un muy buen predicador un buen predicador norteamericano que conocí él decía la oración tiene que tener la capacidad de empaparnos decimos en español él hablaba de la soaking prayer la oración que te empapa tu soak en inglés es llenar de un líquido es empapar como una esponja que se deja caer en el agua entonces nosotros solo podemos sobrevivir como sacerdotes si vivimos si vivimos esa experiencia de soaking prayer si vivimos la experiencia de la oración que empapa es decir solo si vivimos esa experiencia de estar como transidos como penetrados de ese tipo de oración cada uno tiene que buscarlo estoy pensando sobre todo en la realidad de nuestras parroquias a veces se facilitan las cosas en la vida religiosa en la medida en que uno tiene las oraciones con otros hermanos a veces pero eso no es garantía absoluta cuántas veces encontramos monjes y monjas que también van al coro como se suele decir la oración van al coro como una rutina más y es simplemente un punto más dentro de la agenda o sea que religiosos o diosesanos todos tenemos que buscar un camino para que nuestra oración sea una oración de encuentro profundo de encuentro significativo de encuentro transformante con el Señor y cada uno va encontrando distintas maneras distintos modos pero hay que encontrarlos hay que encontrarlos a mí una de las cosas pero ese soy yo cada uno tiene que encontrar los suyos solo por compartirles un detalle a mí una de las cosas por ejemplo que me ayuda mucho es el tema de la música a mí me encanta ponerle música cuando tengo que rezar solo que por razón de misiones o por lo que sea me toca con alguna frecuencia a mí me encanta inventarme compositor no seré yo músico profesional nada algo canto y algo toco guitarra pero mi estilo mi manera es esa mire yo les cuento esta experiencia cuando yo rezo rápido se me hace largo oiga eso cuando yo rezo rápido la oración se me hace largo como que no la termino pero cuando rezo con atención cuando por ejemplo eso que me ha mostrado a mí el Espíritu Santo que es yo le pongo música yo me invento incluso utilizo el aparato este el teléfono para grabar algunas melodías que me gustan y le pongo música entonces a veces pero por favor no vayan a pensar que yo soy ni una persona buena ni me considero una persona espiritual pero yo les cuento que yo me he demorado más de una hora en unas laudes o en unas vísperas a veces porque me encanta porque me siento feliz nosotros tenemos una iglesia grande allá en Bogotá la iglesia de Santo Domingo y yo no me considero ningún héroe ni yo soy ningún campeón de la contemplación ni yo soy una persona buena ni yo creo que yo sea ningún modelo de nada pero a mí eso me ha servido cuando yo intento despachar la oración como quien dice bueno vamos con laudes pero esto sí métale segunda tercera cuarta cuando trato de ir rápido se me hace largo lo mismo me pasa con el rosario si yo rezo el rosario a una velocidad ágil se me hace largo si lo rezo despacio se me hace corto eso es una paradoja que yo sé que la han vivido varias personas entonces la conclusión ¿cuál es? mire la conclusión es la vida cristiana es imposible es imposible las bienaventuranzas son imposibles la pureza de corazón es imposible la generosidad es imposible el perdón a los enemigos es imposible cuando una persona me dice que la vida cristiana es posible yo le digo usted ya rezó por los que secuestraron a su papá y lo mataron esa es la realidad esa es la realidad eso es lo que pide el evangelio y el que me diga que puede hacer eso y que eso le nace yo creo que está mintiendo a menos que sea Dios el que está obrando en esa vida y hay caminos para buscar que la oración se afiance también en las historias rotas y las historias de tragedia entonces la vida cristiana es imposible y la vida cristiana no se puede definir por un conjunto de deberes simplemente porque ese conjunto de deberes nos devuelve al antiguo testamento nos devuelve a la ley de Moisés y nos devuelve al drama de cuál es la parte de Dios y cuál es la parte mía sabe cuál es el dolor más grande que yo veo en la vida de muchos sacerdotes ese drama entre lo que yo soy como sacerdote y lo que yo soy como hombre lo que yo soy como sacerdote y lo que yo soy como ser humano pero esa división termina reventando a la persona porque finalmente la persona dice bueno sí pues yo le cumplo al obispo yo le cumplo a la diosa yo le cumplo a la iglesia pero déjenme también llevar mi propia vida y esas dobles vidas no funcionan eso no funciona necesitamos un corazón unificado no se puede servir a dos señores ni se puede servir a un señor y a una señora de manera que no hay otra manera de obrar sino unificar el corazón y el único que unifica el corazón es la experiencia la experiencia gozosa sobreabundante de ser amado piense siempre en esa muchachita que se siente enamoradísima esa muchacha vive la fidelidad sin ningún problema mire la fidelidad sacerdotal no tendría que ser un problema no tendría que ser la fidelidad se convierte en un problema porque el amor se ha convertido en un problema esa es la razón pero ahí donde abunda el amor ahí donde una persona se siente feliz de lo que es mire un sacerdote que se siente el hombre más feliz del mundo en su vocación sacerdotal esa persona digamos que puede tener algunas tentaciones eso puede suceder pero es una persona que va a crecer en la firmeza y yo diría que incluso cada dificultad le da más sabiduría le da más prudencia le da más fortaleza para que vayamos como dice el salmo de evaluarte en evaluarte hasta ver a Dios en Sion de victoria en victoria hasta ver a Dios en Sion entonces el rostro del sacerdote como tiene que ser mire un sacerdote tiene que tener el rostro de una victoria continua de Cristo y eso es lo que nos dice el Papa en Evangelii Gaudium y con estas palabras quiero terminar mire lo que nos dice el Papa nada nada puede frenar la buena noticia del Evangelio ni los pecados propios ni los pecados de la iglesia ni las dificultades del mundo quiere decir que el Papa está enviando el mensaje de que el pecado no importa por supuesto que si importa por supuesto que el pecado es lo que arruina la vida humana el Papa no está diciendo que pecar no importe el Papa lo que está diciendo es que la experiencia gozosa del amor de Dios la experiencia gozosa de su amor transformante trasciende esos límites nuestros entonces tenemos que pedir especialmente en las oraciones de hoy tenemos que pedir dos cosas primero que en este retiro Dios nos permita experimentar ese amor que cada uno se sienta amado que se sientan felices muy importante eso la alegría es muy importante decía un general alemán que esos parece que saben algo de guerras decía un general alemán la alegría es la atmósfera natural del heroísmo héroes tristes no existen y resulta que la vida sacerdotal es una vida de heroísmo porque lo que se espera de su merced que es lo que se espera es que usted sea bueno humilde orante misionero prudente coherente todos los días hasta que se muera hermano eso está muy difícil eso está muy difícil entonces las dos cosas que yo quisiera para este retiro mire que Dios en las oraciones en los momentos marianos en la adoración eucarística que Dios toque nuestros corazones para que nos podamos sentir felices felices yo pienso que ese es un don que Dios quiere regalarle a nuestra diócesis de Yopal y mire que la persona que se siente feliz porque se siente amada es una persona que es disponible el que se siente feliz en el amor de Jesucristo sabe que no le van a quitar a Cristo porque lo pasen de la parroquia A a la parroquia B porque el Cristo que está en la parroquia B no es distinto al que está en la parroquia A cuando llegué por primera vez a Irlanda el primero de septiembre del año 2003 para hacer mis estudios yo con un inglés así un poquito cojo en esa cultura en ese clima sin conocer a nadie cuando el avión tocó con sus llantas la pista del aeropuerto de Dublín yo no conocía a nadie en ese país bueno llegué al convento donde tenía que hospedarme entro a la capilla veo el sagrario este es el mismo Jesús el mismo que me despidió en Colombia me está recibiendo en Irlanda bendito sea ahí empezó la paz para mi corazón entonces fíjese el que se siente alegre el que se siente feliz en Jesucristo es la persona disponible el que no tiene su alegría en Jesucristo que va a hacer la va a buscar en otra parte la va a buscar en amistades más o menos de buena ortografía puede que sean amistades de mala ortografía va buscando alegría en vicios va buscando su alegría en el apego a la familia va buscando su alegría en el dinerito que llega mejor en la parroquia C que en la parroquia D ¿ve? va buscando su alegría en el clima en la salud en el dinero en la familia en la amiga en el amigo en los amigos claro esa persona es muy difícil de mover esos se necesitan tres grúas y unas aves marías para mover a ese padre ¿por qué? porque la persona está sembrada ¿y por qué está sembrada? ¿por qué está pegada ahí? ¿por qué? ¿por qué se apego? porque ahí tiene su alegría esa es la razón porque ahí tiene su alegría entonces ¿qué toca hacer? en la medida en que nosotros vamos descubriendo esta alegría que se descubre ante todo y en primer lugar en la oración pero cada uno tiene que renovar su camino de oración en la medida en que se va descubriendo esa alegría ¿qué está pasando? que somos más libres somos más libres y eso es lo que el Papa nos va a seguir diciendo acuérdense que dijimos que eran cuatro palabras yo por aquí las tengo repasemoslas para despedirnos mire alegría sencillez celo y equipo pero todo empieza en la alegría todo empieza en eso a partir de la alegría ya empieza el desprendimiento si mi alegría es Jesucristo ya no estoy dependiendo ni de cosas ni de personas si mi alegría es Jesucristo yo no estoy amarrado a una tarea o a una misión y al contrario quiero ir quiero compartir ahí viene el celo si mi alegría es Jesucristo entonces yo no busco protagonismo yo busco la gloria de Cristo y soy consciente que los dones son distintos los dones que tiene el Padre los que tiene el Padre los que tiene el Padre son distintos de los míos formamos equipo formamos presbiterio formamos comunidad que evangeliza ¿se da cuenta? pero todo parte de esa alegría todo parte de la buena noticia del Evangelio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén